La idea mía era seguir periodismo deportivo en la facultad. Pero un día vino Sebastián, un amigo mío, sacó el violín y se puso a tocar. Y yo cuando lo escuché, me fascinó el instrumento. Y me dijo, yo voy a la orquesta escuela, queda acá un par de cuadros. Yo no me había enterado nunca que existía eso. Y cuando me inscribí, en ese momento no había profesor de violín. Entonces me dijeron, mirá, hay otro instrumento que es muy parecido al violín, que es la viola. Y en un momento dije, bueno, está bien, empiezo con viola. Pero cuando se libera un profesor de violín, pásenme. Empecé la primera clase y me pusieron la viola ahí. Y saqué la primera nota, que fue un ruido tremendo. Me encantó, me gustó. Y el violín me lo olvidé. Y dije, no, yo se fue. Y bueno, ahí empecé con la viola y dio la casualidad, tuve la suerte, la bendición, ¿no? De que a la semana cobré una beca. Y yo no lo pensé ni un segundo. Con esa beca dije, me voy y me compro el instrumento. Sin saber pasar el arco. Yo trabajaba con mi hermano en la panadería de noche. Y al otro día me intentaba levantar un poco temprano porque, bueno, a mi papá no le gustaba mucho. Porque cambié una carrera por ser músico. Entonces yo estudiaba cuando él no estaba. Y ese horario era el de la mañana y tenía que madrugar un poquito. Pero después me lo fui ganando de a poquito. Le fue gustando, les contaba cosas así, empezaron a venir los conciertos también. Y bueno, le fue gustando. A finales de 2012 sale la propuesta de parte de la municipalidad de formar una orquesta municipal, una orquesta profesional, una orquesta paga. Y se hicieron las audiciones. Yo estaba muy nervioso porque había que ensayar con pianista, había que ser juzgado. El hecho de ser juzgado, sea quien sea que te juzgue. Era una situación un poco tensa. Pero ya cuando me subo el instrumento al hombro, afino, y ya toco la primera nota, ya está. Música 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 Música